Vamos a conversar con Rafael Santandreu, este psicólogo que nos visita semanalmente y de que muchos de ustedes habrán leído su libro El arte de no amargarse la vida, todo un bestseller. Les saludamos ya, Rafael, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, hoy vienes a hablarnos de la piedra filosofal de la salud emocional. La habilidad fundamental que, según tú, debemos desarrollar para ser fuertes, sanos y felices. Tú nos dices que se trata de desarrollar una mente de preferencias y no de exigencias. Sí. Curioso el matiz, ¿no? Sí. Mira, lo que nos vuelve locos a los seres humanos, nos vuelve débiles, nos vuelve neuróticos, nos vuelve con tendencia a la depresión o a la ansiedad, es desarrollar una mente de exigencias. Ir por el mundo exigiendo, diciéndonos a nosotros mismos exigencias constantemente. Y tenemos que cambiarlo por una mente más adulta, más sabia de preferencias. ¿Y qué exigencias y qué preferencias serían esas, Rafael? Mira, en realidad hay millones de exigencias que nos hacemos, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que se pueden agrupar en tres grupos de exigencias irracionales, podríamos decir. Mira, la primera es, ¿debo hacer las cosas bien o muy bien? Esto es una exigencia que, fatal, no te la digas nunca. ¿Debo hacer las cosas bien o muy bien? Cuidado. Bueno, la gente me debe tratar bien todo el tiempo y si no, no lo puedo soportar. Y las cosas deben salir bien o los trenes deben llegar a tiempo, los políticos deben hacer bien su trabajo. Es decir, el universo debe funcionar bien. Estas serían los tres tipos de exigencias que nos decimos a nosotros mismos que nos hacen, en realidad, nos hacen muy débiles. Entonces, debo hacer las cosas bien, la gente me debe tratar siempre bien y las cosas deben salir bien. Pero, Rafael, el querer hacer las cosas bien, yo creo que está bien. Y el que te traten correctamente, yo creo que es lo mínimo, ¿no?, que se puede pedir a alguien. Vale, yo estoy de acuerdo con que es preferible. Entonces, nosotros nos deberíamos decir, me gustaría hacer las cosas bien todo el tiempo, pero es imposible. Con que las haga bien un buen porcentaje de veces, es suficiente para ser muy feliz. Lo segundo, preferiría que todo el mundo me trate bien, me tratase bien todo el tiempo, pero no es posible, no pasa nada. Y sería ideal que todo saliese perfectamente como estaba pensado en el mundo en general, que todo el mundo hiciese las cosas correctas y todo saliese bien. Sería preferible, seguramente, pero es imposible y hay gente que es feliz, aunque no sea así. Por lo tanto, nosotros podemos preferir, incluso podemos trabajar porque las cosas mejoren y sean de cierta manera, pero exigirlas, absolutamente, es ir contra la realidad, porque nosotros vivimos en un universo imperfecto, en un universo donde las cosas no son exactamente como queremos siempre. Y si no la aceptas, te vas a amargar mucho la vida y vas a meterte en un mundo de exigencias que además va a hartar a los demás. Por lo tanto, es fundamental ser maduro y desarrollar una mente de preferencias. Piensa que lo contrario es la madre de todas las enfermedades psicológicas. Es una madeja que se empieza a liar, porque claro, uno tiene que pensar que el mundo es imperfecto, no que el mundo es un caos. Esa sería la mente correcta en modo preferencias, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, nosotros hemos de aceptar que las cosas no son ideales, sino que el mundo es imperfecto. Además, sería muy aburrido que fuese todo perfecto, ideal, siempre, para siempre, desde el principio. Entonces, nosotros lo que hemos de hacer es aceptar que las cosas son así, aprovechar lo bueno de cada cosa, intentar mejorar algunas y vivir tranquilo. Pero ya sabes que hay mentes muy exigentes, hay personas que no se perdonan nada y que pueden considerar que lo que tú estás diciendo es, ah, entonces este es un pasota. No está bien, ah, bueno, no es perfecto, ah, bueno. Exactamente, mira, esto, cuando nosotros estamos en un periodo muy neurótico en nuestra vida, desarrollamos lo que se podría llamar una mente de blanco y negro, es muy típico. O sea, o las cosas son terribles, como yo digo muchas veces, deben ser de cierta manera, o no importan un carajo, o no importan nada, ¿no? De blanco o negro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me pasa que hay veces que viene gente, por ejemplo, a mi consulta, a ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Que igual la ha dejado la pareja, ¿no? Y entonces es tan fatal, ¿no? Porque ellos deben tener pareja y no debería haber pasado lo que ha sucedido, ¿no? Entonces cuando yo les digo que no, mira, bueno, hubiese sido mejor que tu pareja, no te hubiese traicionado y no te hubiese alargado, pero es lo que es y aún así tú puedes ser feliz. Entonces muchas veces ellos me dicen, ah, pero entonces, ¿qué pasa? Que el amor no importa nada, que el compromiso es un asco y lo puedes tirar por el suelo. Digo, no, a ver, cuidado. Sí que comprometerse es preferible. Sí que el amor es una cosa que está muy bien, pero no te radicalices. O sea, es decir, que las cosas, que nosotros desarrollemos una mente de preferencias, no significa que seamos unos pasotas. Simplemente que aceptamos la realidad tal y como es. Pero tus pacientes en este caso se enfadan, incluso te llegaran a decir, Rafael, es que eres un pasota, devuelveme el dinero. Sí, sí, sí. Sí, algunas veces, es muy común al principio, que a mí me han dicho más de una vez algún paciente, es que quieres convertirme en un pasota, ¿no? Y yo tengo que enseñarles que en realidad esta mente del problema es desarrollar esta mente de blanco-negro, ¿no? Las cosas, hay grises. Entonces, bueno, no me gusta que las cosas sean así, pero yo puedo ser feliz aunque no sea de esta forma. Es básico. Rafael, tiene que ver mucho con la motivación, porque claro, la motivación puede ser también en positivo o en negativo. Yo no sé si cualquiera de las dos puede valer. No. Bueno, es muy preferible, hablando de preferencias, una motivación en positivo que en negativo, porque la gente que tiene una mente de exigencias, que las cosas deben ser de esta manera, debo hacerlo todo bien o muy bien, y si no soy un desastre, y la gente me debe tratar bien todo el tiempo, desarrollan también, por otro lado, una motivación negativa. Si no son así, no lo puedo soportar, que es un desastre de la peor especie. Entonces, ¿qué pasa? Que se motivan en negativo. La motivación negativa es muy mediocre, es muy mala. La motivación en positivo tiene muchísima más fuerza. Yo a veces suelo hablar, por ejemplo, del caso de Mozart. Mozart o Messi, por ejemplo. Cuentan que Mozart, cuando era niño, sus padres le tenían que cerrar el piano con candado por las noches, porque si no, él se levantaba por las noches a tocar el piano porque le apasionaba. Imagínate qué pasión, día y noche. Porque le encantaba tocar el piano. No era una obligación, debo tocar el piano bien. No, era me gusta y lo hago simplemente. Esto es una motivación en positivo. Y esa fuerza es enorme. Cuentan que Messi, por las noches, cuando era niño, dormía con el balón cogido, como si fuese su muñeco, porque le apasionaba el fútbol. Y entonces eso te hace que tengas unas fuerzas para desarrollar eso increíbles. Esto es motivarse en positivo. Pero la motivación en positivo surge si tú no te exiges, sino que simplemente dejas que fluya el disfrute por la vida. Si no lo consigo, mala suerte. Pero lo intentaré conseguir. Lo que pasa es que tú estás hablando de motivación de uno hacia uno, pero muchas veces eso es producto también de la educación. Oye, es que a mí me han educado así. A mí también me han exigido mucho toda la vida. Es un poco una respuesta de supervivencia también. Es que si no hubiera sido así, dudo de que hubiera llegado a quizá donde está esa persona. Por eso le tiras un poco todo por tierra. Sí, exactamente. Pero en eso yo creo que es un error que hemos cometido. A ver, se pueden conseguir algunas cosas con la motivación negativa, ¿no? Por ejemplo, con la obligación. Pero yo digo, muy mediocre. Si hubieses aplicado la motivación positiva, hubieses llegado mucho más lejos. Entonces, no hemos de tener miedo de soltar el lastre de la motivación negativa porque en realidad la positiva es mucho más grande. Lo que es verdad es que nos han educado muchísimo a lo largo del tiempo. En, oye, estudia que si no acabarás como un indigente, ¿no? Que acaba... ¿Sabes? Esto es motivación negativa. Esto es... Debes hacer las cosas bien. Y eso mueve unas fuerzas muy mediocres. No mueve las fuerzas de la alegría, del disfrute, de... ¿Sabes? Y por otro lado no te asusta tampoco, ¿no? Y después también uno tiene más tolerancia y más supervivencia en realidad en esta sociedad, ¿no? Cuéntanos el ejemplo que me hace gracia porque normalmente siempre pones este ejemplo que es el de las cacas de perro. Ah, sí, sí. Mira, si yo lo pongo como... No sé cómo no te has hecho una camiseta con las cacas de perro, Rafael. Sí, exacto. Cualquier día de estos me la hago. Fíjate que el... Yo además lo explico en mi libro el tema de las cacas de perro y le digo, lo titulo en un capítulo el feo asunto de las cacas de perro. Mira, yo hace muchos años recuerdo que me quejaba, me molestaba mucho este problema de las cacas de perro. Donde vivo en Barcelona, además parecía que los perros preferían cagar en la puerta de mi casa. No sé por qué, porque, joder, cada día que llegaba había, ¿no? Y en las otras casas no, ¿no? Y entonces la verdad es que maldecía a los dueños de los perros que dejaban las cacas por ahí. Y decía, pero es que Barcelona, donde vivo, menuda ciudad, es un asco de ciudad, las cosas no... La ciudad está sucia, la gente no tiene respeto por estas cosas. Y fíjate, me decía a mí mismo, las cosas deben ser de esta manera. Barcelona debe estar limpia y si no, no puedo disfrutar de la vida. Yo he aprendido a utilizar una mente de preferencias. Hombre, me gustaría que no hubiese cacas de perro por la calle, que la ciudad estuviese más limpia, sí. Pero hoy por hoy, ¿cómo está? Está como está. Quizás pueda contribuir a cambiarla un poco, de alguna manera. Quizás sí. Quizás pueda establecer una organización para que la gente aprenda y educara a la gente para este tema. Bueno, lo puedo hacer o no puedo hacer. Pero el hecho es que la realidad es esta. Si te hubieras encontrado algún, no sé, algún propietario de algún perro y hubieras visto realmente ese momento de pasotismo, porque eso sí que es pasotismo, ¿qué le hubieras dicho? En aquel momento, cuando estaba un poco locuelo, me hubiese cabreado e incluso le hubiese podido decir algo desagradable. Ahora, simplemente, la mayor parte de las veces, opto por no decir nada, porque no soy quien para ir educando a todo el mundo y tampoco cambiaría en nada la cosa que hable con una sola persona. Por lo tanto, ahora tengo una mente de preferencias. Es decir, preferiría que la ciudad estuviese más limpia, pero si no la está, yo puedo ser feliz. Y fíjate, me he dado cuenta con este espacio del tiempo que vive en una ciudad preciosa. Barcelona es una ciudad maravillosa. Tiene un tiempo maravilloso, tenemos las montañas cerca, el mar en la misma ciudad. Es fantástica esta ciudad. Bueno, tiene algunos puntos negativos, pero tiene muchos positivos. Y si hablamos de la clase política, ahora que se mete la gente tanto con ellos. Claro, es lo mismo. Nosotros tenemos una gran tendencia a pensar que las cosas deberían de ser de cierta manera. Y la realidad es que la clase política que tenemos es la que es. No voy a coger un berrinche por eso. No voy a decir soy infeliz porque las cosas son de cierta manera y no lo puedo soportar. No, las cosas son como son. Y me gustaría que a lo mejor fuesen de otra. Yo puedo contribuir, quizás sí, quizás no, a cambiar esto, pero voy a desarrollar una mente de preferencias. Si hacemos eso, entenderemos mucho mejor, primero nos calmamos y podemos incluso aportar soluciones desde constructivas incluso a los problemas incluso políticos que podemos enfrentar. ¿Pero por qué crees que metemos todos en el mismo saco? Bueno, porque tenemos, por lo que te decía, porque tenemos una gran tendencia a desarrollar una mente de exigencias todo el tiempo en vez de preferencias. los políticos deberían siempre hacer su trabajo bien y si no, no lo puedo soportar. Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Si exiges tanto al universo, el universo te va a devolver como una bofetadita, te va a decir, pues, tú puedes exigir lo que te da la gana, pero las cosas son como son hasta ahora. Estamos hablando de estrategias personales, del arte de no amargarse la vida, pero tú dices, me gustaría ya casi para terminar, que pensar con una mente de exigencias es supersticioso y es infantil. ¿Cómo convencer a alguien de que lo que está haciendo o que esa actitud no le va a llevar a ninguna parte de este planeta? Claro, es que fíjate que esto es un poco como en el medio evo cuando la población pensaba que el ser humano era el centro del universo, ¿no? Y que incluso los planetas giraban alrededor de la Tierra, el Sol giraba alrededor de la Tierra porque éramos tan importantes, ¿no? Yo creo que cuando nosotros tenemos una mente de exigencias, tenemos un poco esa mentalidad, ¿no? Las cosas deberían ser de cierta forma y si no, no lo puedo soportar. Claro, ¿veis que es como un... Es una mente muy infantil, ¿no? Es una mente, claro, yo soy el centro del universo y las cosas deben ser de la manera que a mí se me han ocurrido, no como son. Primero, supersticioso porque jamás serán así y por mucho que tú desees, lo contrario. Y por lo tanto, madurar es ver que, bueno, las cosas no siempre son ideales pero yo puedo ser feliz aunque sea así. Preferiríamos tener más tiempo pero no lo tenemos. De acuerdo, lo aceptamos. Lo aceptamos y somos felices. Claro que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias.